El Ingenio Narco Argentina busca un lugar en la semifinal de la Copa América Y nuestros enviados siguen haciendo servicio mientras esperan el duelo ante Colombia Digo que entre un partido y otro hay tantos días ¿Qué entendés si te digo que el lauchero víctima de patitas de sangre tiró un hollito? Enseguida un diccionario para entenderlo